En el inicio de la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid, España, David Collado explicó que más de 7 millones de extranjeros llegaron al país vía aérea y más de un millón a través de cruceros. Por primera vez llegamos a 1.3 millones de extranjeros vía crucero, es decir que un tope de 8.5 millones. Estamos en un mejor momento para la industria del turismo. Vamos a iniciar inmediatamente, termine esta entrevista con la firma de un acuerdo con Fran Elías Rainieri, donde van a anunciar el grupo Punta Cana, mil habitaciones en Ubero Alto, por primera vez entrando en hoteles todo incluido con una marca internacional de renombre. El funcionario dijo que aunque este año República Dominicana no sea anfitrión, vuelve a brillar en FITUR 2023. Tenemos una agenda de casi 50 reuniones, todo el equipo del Ministerio de Turismo, lejos de lo que se piensa, aquí se trabaja, aquí se concretizan grandes reuniones, se concretizan acuerdos con las líneas aéreas, los tour operadores, y que la prensa dominicana esté aquí cubriendo es para agradecerle, no para hacer ningún tipo de observación. Es un agradecimiento que hay que hacerle, que se tomen su tiempo, que gaten dinero en venir aquí y el Ministerio de Turismo ha llevado una política de austeridad total. En la Feria Internacional del Turismo, República Dominicana volvió a brillar y a dejar encandilados a los asistentes con este impresionante stand que destaca los atributos del país, en el que tiene presencia más de 50 empresas ligadas al sector turístico nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!